A.N.X, el orfanato Danza Kuduro Luchando La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, balanza, que es una locura Y sacude duro, no te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, balanza, que lo haces, mueve la cabeza